En el vasto e insondable rincón del universo que llamamos hogar, el Sistema Solar se erige como un espectáculo asombroso que ha maravillado a generaciones enteras. Este sistema estelar, situado en los confines de la galaxia conocida como la Vía Láctea, se compone de un solo astro principal y una diversidad de cuerpos celestes que giran a su alrededor. El astro central que ilumina y da vida a este sistema es el Sol. Una estrella gigante de plasma que abarca aproximadamente 1.4 millones de kilómetros de diámetro, el Sol es inmensamente grande en comparación con los planetas que lo rodean. Su masa supera en cerca de 333.000 veces la de la Tierra y su fuerza gravitacional es la que mantiene unidos a todos los cuerpos en el sistema. En su núcleo, el Sol es un horno de fusión nuclear, donde el hidrógeno se convierte en helio a temperaturas y presiones extraordinariamente altas. Esta reacción nuclear libera una inmensa cantidad de energía en forma de luz y calor que llega a los planetas, proporcionando las condiciones necesarias para la vida. Dentro del Sistema Solar se encuentra una vasta autopista de partículas solares conocida como el viento solar. Este flujo constante de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, emana del Sol y se propaga a través del espacio a velocidades impresionantes. El viento solar interactúa con los campos magnéticos de los planetas y crea fenómenos maravillosos, como las auroras. Por ejemplo, en la Tierra, el viento solar interactúa con el campo magnético terrestre y da lugar a las auroras boreales y australes, un espectáculo natural deslumbrante en las regiones polares. El Sistema Solar se divide en dos grupos principales de cuerpos celestes, los planetas y los objetos menores. Los planetas, que incluyen a los planetas interiores y los planetas exteriores, son los protagonistas de este relato. Los planetas interiores son aquellos que se encuentran más cerca del Sol, mientras que los planetas exteriores, también conocidos como gigantes gaseosos, se hallan en las regiones más distantes. Además de los planetas, el Sistema Solar alberga un variado repertorio de objetos menores, que incluye lunas, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes. Estos objetos a menudo ofrecen pistas sobre la historia y evolución de nuestro sistema estelar, así como desafíos y oportunidades para la exploración espacial. A lo largo de los años, la exploración ha sido una fuente inagotable de conocimiento y asombro. Las misiones espaciales han revelado secretos y curiosidades sobre cada rincón de este sistema estelar, desde las misteriosas lunas de Júpiter hasta los cráteres de la Luna de la Tierra. La sonda Voyager 1, lanzada por la NASA en 1977, se ha convertido en el objeto humano más lejano, cruzando los confines del Sistema Solar y adentrándose en el espacio interestelar. Además, en la búsqueda continua de conocimiento y descubrimiento, misiones como la sonda Curiosity en Marte han redefinido nuestro entendimiento de los planetas vecinos. La sonda Rosetta y su módulo de aterrizaje Philae nos llevaron a un cometa distante, arrojando luz sobre los orígenes del Sistema Solar. Mientras tanto, el telescopio Kepler identificó miles de exoplanetas en nuestra galaxia, abriendo la puerta a la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema estelar. Estas exploraciones nos impulsan a seguir revelando un universo de posibilidades inexploradas. En este capítulo desarrollaremos sobre los planetas interiores, también conocidos como los terrestres, son un conjunto de mundos rocosos que orbitan alrededor del Sol en las regiones más cercanas. Este grupo incluye a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y cada uno de ellos presenta sus propias características únicas y desafíos particulares. Estos planetas comparten una composición rocosa, con una superficie sólida en la que se pueden encontrar montañas, cañones, cráteres y otros rasgos geológicos interesantes. Aunque no son los únicos cuerpos rocosos del sistema solar, su proximidad al Sol y su diversidad geológica los convierten en objetos de gran interés científico y exploración. A medida que exploramos los secretos de los planetas interiores, descubriremos sus historias individuales, sus influencias en la historia de la exploración espacial y sus roles en nuestra búsqueda de comprender mejor el sistema solar y sus orígenes. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, lo que lo convierte en un mundo de extremos. Con un diámetro de aproximadamente 4.880 kilómetros, es el planeta más pequeño de los planetas interiores. Este pequeño mundo rocoso es conocido por su superficie plagada de cráteres, una característica que revela una historia de impactos cósmicos. Mercurio carece de atmósfera significativa para retener el calor, lo que da lugar a temperaturas extremadamente variables. Durante el día, la temperatura puede superar los 427 grados centígrados debido a la intensa radiación solar, mientras que en la noche cae a menos 173 grados. Su falta de atmósfera también significa que Mercurio carece de un efecto invernadero, por lo que las temperaturas fluctúan drásticamente entre el día y la noche. Venus, apodado el gemelo malvado de la Tierra, debido a su tamaño y composición similares, es un mundo envuelto en misterio. Con un diámetro de aproximadamente 12.100 kilómetros, Venus es casi idéntico en tamaño a la Tierra. Sin embargo, su atmósfera densa y tóxica, compuesta principalmente de dióxido de carbono, crea un efecto invernadero descontrolado que atrapa el calor. Esto hace que sea el planeta más caliente del sistema solar, con temperaturas superficiales que pueden superar los 450 grados centígrados, más calientes que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. La presión atmosférica en la superficie de Venus es más de 90 veces la de la Tierra, lo que lo convierte en un lugar inhóspito para la vida tal como la conocemos. La Tierra es nuestro amado hogar, un planeta azul de una diversidad única en el Sistema Solar. Con un diámetro de aproximadamente 12.742 kilómetros, es el único planeta conocido que alberga vida. Su atmósfera contiene oxígeno, lo que permite la respiración de seres vivos y su superficie está cubierta en su mayoría por agua. Los océanos, montañas, selvas y desiertos forman un mosaico de maravillas naturales. La Tierra es el único lugar en el universo donde se ha confirmado la existencia de vida, lo que lo convierte en un oasis en medio del espacio. Marte, apodado el planeta rojo, es el último de los planetas interiores. Con un diámetro de aproximadamente 6.779 kilómetros, es conocido por su paisaje montañoso y su aparente pasado acuoso. Aunque hoy en día Marte es un mundo frío y seco, evidencias geológicas sugieren que en el pasado pudo haber tenido ríos, lagos y océanos. Este misterio ha impulsado la exploración de Marte en busca de señales de vida, pasada o presente. La sonda Perseverance y los rovers anteriores han estado investigando Marte en busca de respuestas a estas preguntas. Estos planetas interiores muestran la maravilla y la complejidad de nuestro sistema estelar. Desde la abrasadora superficie de Venus hasta los misterios de Marte y la belleza única de la Tierra, cada uno de estos mundos ofrece una visión única de la diversidad y la belleza del universo en el que vivimos. Y llegamos al final de la primera parte sobre el sistema solar. Espero que lo hayas disfrutado. Te mando un saludo y hasta el próximo video.